Ahorita yo me encuentro como quien dice haciendo investigación, pero más en arcaísmos, más palabras que se encuentran ya en peligro de desaparecer, porque son palabras antiguas que ya no se ocupan. Como en la clase 8, me parece que yo planteaba la palabra chiguela, que para mí es eternidad, siempre, frecuente. Por ejemplo, como que siempre viene el ave que nosotros conocemos como el ave de la fortuna, o lo conocemos como Luis, que siempre viene, que es así, o que siempre llega. O por ejemplo, chique el aranashieli, te amaré eternamente. Y más o menos así, que son palabras que ya no son muy comunes de escuchar, y que por lo general a veces las escuchamos en español. Y yo quisiera saber, hacerle una pregunta a Ana, si tiene algún, algo de arcaísmos en su variante, o si conoce algo de arcaísmos en otras variantes que estén documentados, donde yo también pueda consultar, porque es, en lo personal, es un tema de interés. Ya, sí, Jesús, como decía, ustedes suelen ser nuestros mejores aliados también para las iniciativas que tenemos, y me parece muy admirable que estés aprendiendo, y además que estés enseñando el zapoteco que hablas. Tenemos, sí tenemos palabras que han caído en desuso, una de ellas, o una de estas palabras es para referirnos a escalera, ahora decimos, pues escalera, ¿no? Pero la palabra en zapoteco para escalera es guabe, ¿no? Y nosotros, pues ya en la cotidianidad lo hemos perdido, ¿no? Y como estas hay muchas otras, también la ventana, ahora le decimos ventana, ¿no? Pero antes era como Yexmen Chen y hacía referencia a estas, a las construcciones tradicionales, y las casas tenían estos circulitos o hoyitos para permitir entrar la luz o también refrescar la casa, ¿no? Y dónde se pueden consultar estas cosas, bueno, hay diferentes materiales en los que aparecen, muchas de ellas son etnografías, también hay algunas recopilaciones de los propios hablantes que tienen estas listas de palabras de arcaísmos o palabras que han entrado en desuso, y creo que justamente en la sesión 8, que también escuché con la maestra Eva, ahí me parece que alguien mencionó el vocabulario de Juan de Córdoba, que es una variante de valle, o bueno, eso es lo que se dice. Y bueno, también con este diccionario podría, a veces yo me he acercado para encontrar o para leer alguna palabra en documentos, en testamentos coloniales, ¿no? Y ahí también, bueno, este vocabulario es enorme, ¿no? Y también requiere bastante destreza en el zapoteco colonial, pero bueno, ahí encontramos también muchas palabras, ¿no?